Un ambientalista hará una convocatoria para que toda la sociedad civil salve el río Valles retirando las algas y además la basura que se encuentra acumulada. El ecologista Hugo Sánchez Cervantes invitó a quienes tengan un bote, lancha o panga a que saquen con gantuzas, garrochas y además artículos de todos tipos de desechos que están contaminando gravemente el afluente. Urge que se constituya una agrupación de sociedad civil para salvar el río Valles con una limpieza por gran parte a la cantidad de algas y todo tipo de basura que hay, expresó. Agregó que hay que convocar el pueblo para que este mes se dedique al saneamiento del afluente. Estaré convocando primero a todo el grupo de amigos para reunirnos en el malecón para ponernos de acuerdo y ver qué se tiene y cómo se puede retirar el alga y después al pueblo en general para que esta acción sea cotidiana porque es nuestro río y el agua se utiliza diariamente en el hogar, concluyó. Para el Mañana Multimedios